Una de las favoritas, creo que desde hace muchos años el nivel de juego y la calidad de los jugadores siempre está ahí. Y bueno, creo que ya desde Inglaterra a todos los jugadores españoles y en especial a las selecciones tienen mucho respeto. Y bueno, nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible y dar lo mejor de nosotros. Miguel Ángel. Hola Marc, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Es tu segunda convocatoria consecutiva, estuviste en los amistosos de marzo. Se habla mucho de la fuerza de este grupo, que es una familia. Tú que empiezas ahí a pasar horas con tus compañeros, ¿qué destacarías en este sentido de este grupo? Pues sí, creo que al final eso es muy importante. Al final vamos a estar muchos días juntos y al final el buen rollo, la buena convivencia, eso va a ser que dentro del campo seamos una familia. Yo desde el primer día me hicieron sentir como en casa y bueno, al final también pues muy contento de estar aquí, muy agradecido y al final aportar nuestro granito de arena. Que al final los grandes equipos y los que ganan torneos son los que trabajan como una familia. Hola Marc, Manu Amor de Relevo. Quería preguntarte un poco por tu relación con el míster, lo tuviste a la sub-19, fuiste campeón de Europa sub-21 con él, plata en Tokio. No sé cómo es tu relación con él, tu conexión con él y si cuando llegó al cargo pensaste, puedo tener a lo mejor más opciones de venir con España. Bueno, creo que hemos trabajado mucho juntos, creo igual que muchos compañeros aquí. Al final creo que es una gran persona, es un gran entrenador, al final está aquí por méritos propios y al final pues también darle las gracias por la oportunidad de estar aquí. Creo que él tiene también una labor difícil, al final el fútbol español tiene muchos grandes jugadores, pero creo que al final los que estamos aquí pues también son por méritos propios. Creo que tenemos un gran grupo y intentaremos dar lo mejor de nosotros. Luis Coba Parado, que diario. ¿Qué tal Marc? El otro día algunos compañeros tuyos decían lo que podrían aportar los jugadores del Real Madrid cuando se incorporen. ¿Qué es lo que tú piensas que pueden aportar ellos después de ganar la Copa Europa? Gracias. Bueno, creo que al final son jugadores muy importantes. Al final, como tú dices, hay algunos que han ganado hasta seis Champions. Creo que son jugadores de nivel mundial y bueno, al final aportarán esa verteranía, esos saber estar en los partidos importantes. Y bueno, creo que entre esa conexión de esos grandes jugadores y también los jugadores jóvenes, esa energía que pueden aportar, creo que tenemos un grupo muy completo y creo que podemos hacer grandes cosas. Toribio. ¿Qué tal Marc? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Acabas de decir que España siempre está entre las favoritas. Quería preguntarte qué otras selecciones ves en ese primer escalafón y si hay alguna que da un poquito más de respeto que otras. Bueno, creo que el nivel es muy alto. Creo que todas han pasado y han hecho grandes clasificaciones. Al final, podríamos decir, pues, las típicas creo que Inglaterra y Francia tienen grandes selecciones. Pero bueno, creo que también nuestro grupo es complicado. Al final, Croacia siempre da la talla en estos grandes campeonatos. Italia también es una de las selecciones importantes. Holanda, yo creo que al final, pues, todos los que están ahí son por méritos propios. Creo que nosotros también tenemos un gran equipo y no le tenemos miedo a nadie. Tenemos respeto como a todos, pero bueno, creo que si jugamos a nuestro nivel le podemos hacer frente a todas. Vamos con Ramón. Hola, Mar Ramón Hernández de Radio Nacional de España. ¿Crees que el estilo que propone Luis de la Fuente se adapta muy bien a tus condiciones? Es decir, no es una selección que cuando tiene la pelota tiene la premisa de amasar y amasar minutos y posesión. Quiere llegar cuanto antes mejor a zonas de peligro y activarse rápido. ¿Crees que eso va más acorde a tus características? Sí, la verdad que sí. Creo que estoy contento de estar aquí. Al final, pues, he estado años trabajando con él. Igual que muchos de sus compañeros, creo que tenemos las ideas claras, sabemos lo que él quiere. Y bueno, al final, pues, yo creo que lo más importante es, como tú dices, aprovechar las ocasiones, atacar lo antes posible, intentar marcar el gol. Y bueno, creo que en este aspecto, pues, puedo aportar grandes cosas. Creo que, como tú dices, el estilo, pues, se adapta bien a lo que pide el míster. Y bueno, intentaré, pues, hacerlo lo mejor posible cuando me toque, aportar mi granito de arena y, sobre todo, pues, sumar al grupo, que creo que es lo más importante. Hola, Mar, buenas tardes. Aquí, Manu Macera para Sport Communication School. Yo quería preguntarte, después de una temporada complicada en el Chelsea, donde no ha sido la temporada esperada, no sé cuántos de gratificantes para ti, personalmente, podéis ir a la Eurocopa y cerrar el año, quizás, con un campeonato europeo en tus manos. Pues sí, la verdad que muy contento. Estar aquí siempre es un placer. Al final, creo que el principio no fue del todo bueno, pero creo que hemos acabado el año de una buena forma. Creo que hemos encadenado cinco victorias consecutivas. Hemos entrado en puestos europeos. Creo que en el Chelsea estamos en un proceso, pues, aún de construcción. Creo que tenemos grandes jugadores y, bueno, al final, pues, estar aquí también ayuda, da confianza, pues, sabiendo que estás haciendo las cosas bien en tu club y es una gran oportunidad. Buenas tardes, Marc. John Martínez para Revoluters. Quería preguntarte, bueno, ya has comentado que no ha sido una temporada fácil, al principio a lo mejor pocos minutos, luego esa lesión. Quería preguntarte sobre, pues, esa lesión. Estar totalmente ya recuperado, no tienes ningún problema. Y si te ves, pues, bueno, en esa Eurocopa a partir del día 15. Sí, la verdad que ha sido complicado. Creo que esa lesión, pues, no es fácil para ningún jugador, pero, bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible, trabajar día a día. Creo que el tobillo está perfecto. Nunca he tenido ningún paso para atrás, sino que toda la recuperación ha ido para adelante. Y la verdad que, personalmente, creo que estoy en un buen momento. Me encuentro mejor que nunca. Y, bueno, pues, feliz de estar aquí y con muchas ganas, pues, de aportar. Bueno, vamos con la última. Sí, buenas, Marc. Félix Varas, de Soleto TV. Marc, has jugado en el Eibar de Carrilero, también en el Getafe, has jugado de extremo, has jugado incluso en el Chelsea de central en línea 3. ¿Crees que esta polivalencia te ayuda a poder al míster aportar mucho en el equipo? Sí, creo que sí. Al final, cuantas más posiciones puedas jugar, pues, es importante. Y creo que es un torneo corto, que jugamos muchos partidos en muy poco tiempo. También, pues, ahí es lo de las sanciones, que creo que con dos tarjetas ya están sancionadas. Y, bueno, yo creo que todo lo que sea, pues, poder ayudar al equipo y tener más polivalencia, pues, creo que es importante para el míster porque tiene más dónde elegir. Muy bien, gracias a todos. Gracias, Marc. Mañana a las 9 y media el partido entre la selección de España y Andorra. Gracias. 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 Gracias.